Hey que tal chiquillos, estoy feriando con Melanie Baby Vamos a resonar al fantasma de Jan Córdoba, el tatuado Estoy jugando, estamos generando de ti Y ahora no hay toque estar soltera Go, 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 go Oye el fantasma hace tiempo que no lo escuchamos Con Jan Córdoba Siempre armado, soy quien tiene el mango Recorro la cambie con toditos mis soldados Me dicen el tatuado y vengo de Gabacho Allá en la Angelina tengo socios de contacto Bien afuareado, al gatillo le jalamos No me tiembla el dedo así que no me anden jugando Recorriendo estados, peleando fronteras Soy el 21, soy el líder de la fea Para mí si no las quedan en la quema Si un día nos morimos nos volveremos leyendas De arriba pa' abajo soy hombre no payaso Todos reconocen el apellido avendaño Eder mi hermano nunca te he olvidado La vida me ha dado, también mucho me ha quitado No hay remordimiento, no cambiaré mis hechos Tocar mi familia te convierte en hombre muerto Yo mando los cuadros en costales llegan Los mismos costales se me regresan con feria No, no está bueno, es como un trapcito, un corrido Un corrido Que no cuesta convivir, ¿verdad? Sí El instrumental Pero que, siento que queda ahí Sí, sí, ¿no? Que hay criminal Ahí le va tatuado Hasta Sinaloa se va esta Y así suena su compa ya Córdoba Fierro viejo Y su compa fantasma compadre Y aquí estamos a la orden para que chequen el dato ¡Ánimo! No, 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 no Justo inteligencia mi mente maquinea No me hable muy fuerte que me colma la paciencia Mal de la cabeza, soy una eminencia Fuerito de rana generó con gran frecuencia Cuando no hay disputa, se brinda y se disfruta Ahoritando en otro estado peleando mis rutas Miraba a mi padre mover contrabando Junto con... Bueno, bonito esa parte de acá Tíos de esa vida me enseñaron Detrás de las rejas tengo dos hermanos Sueño estar unidos para verlos y abrazarlos El tatuado debe ser ahí inconocido, efectivamente Sí Porque estaba hablando de... Usted sabe ya El tatuado... Ah, debe tener el ojo tatuado Daniel el travieso A mí me viene bando Es el pandillero Formé todo un brazo armado Fuerzas especiales del señor Avendaño Se atora la carreta pero seguirá avanzando Yo me iré peleando con pólvora en las manos Sigue mi legado Dios quiera por muchos años Empujo la línea pa'l compa' pulseras No más diga verde me convierto en una fiera Cártel sinaloense esa es mi bandera Alíñen a su gente le soltamos al 90 Alíñen a su gente le soltamos al 90 Alíñen a su gente le soltamos al 90 O sea, ya en Córdoba pero también tiene su flow ya en Córdoba Y estuvo bueno el video, la película, todo, creo que un proyecto Estuvo muy bueno, el instrumental de ahí me llamó bastante la atención Estuvo bueno Me gustó Me gustó Gracias Gracias